Dime mi vida, a Rafael Cardoso. Ay, que de encima tengo que verlo al mediodía con Pía. Bueno, pero Pía es de mi club, así que yo creo que le dio duda. Guárdame todo. Al fin de el encuentro, cara a cara entre María Pía, Copelo y Rafael Cardoso, había un tema pendiente que esperaban aclarar en vivo. Bienvenido. Seguro. ¿No has puesto ninguna condición para estar hoy en el programa? Porque ahora eres el chico condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. El basto de guerra pone condiciones, y lo raro de todo esto es que le hacen caso, o sea... Que se las aceptan. No puse condición ninguna para estar en este programa, pero sí tu producción tuvo que casi arrodearse para que yo venga. Oye, ¿quién te crees? Por lo que me hiciste la otra vez. No, 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 un ratito, un ratito. Aquel que se portó mal fuiste tú, y eso lo sabes. Además, me has estado buscando en mi camerino. Ah, sí. Quiero comentarles a todos. ¡Pía! ¿Dónde está Pía? Quiero hablar contigo. Me imagino que no lo habrás recibido. Agarré y me escondí rápidamente, cerré la puerta y dije, no, nos encontramos en vivo. ¿O vas a negar que la estabas buscando? ¿De qué? Que me estaba buscándola. Sí, 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 gritando. Ajá. Gritando para saber cuál es tu camerino, sí. ¿Y por qué? Porque quería estar cara a cara contigo. Pero no podemos resolverlo en vivo, digo yo. Ah, sí, porque hablaste solo por televisión, por pantalla. Yo te vi de lejos. Bueno. No me hablaste en vivo. Por favor, siéntate tranquilo. No me hablaste ni coordinando ni coordinando nada, ¿no? Si no, lo que pasa en vivo se queda en vivo, como se dice. El polémico competidor respondió a diversas interrogantes sin anestesia. Le preguntaron sobre el nuevo amor de Carl Reali. André Banco. Oye, no le reclames nada. Y no le reclame la producción, porque producción no lo ha hecho. Exacto. Lo he hecho yo. Sí. Sí. Ya, ya. ¿Qué sentimiento se provoca ese nombre? Sin llorar, ¿eh? Sin llorar. No, es que de verdad yo nunca hablé de él, nunca hablé y nunca voy a hablar. ¿Lo conoces? No. No lo conoces, jamás has conversado. No, 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 nunca, nunca, nada. ¿Te gustaría conocerlo? Todo, no. Mira, lo que ha pasado en mi vida, ¿no? En mi ex relación, ¿no? Mi relación pasada, él no tiene nada que ver. Por eso nunca lo voy a juzgar, nunca nada. Claro, pero... Él estuvo hablando cositas para tal vez jalarme la lengua, pero no, es que de verdad no tengo sentimiento ninguno por él. Bueno, dijo, yo soy un Rolex, dijo, ¿no? Sí, entonces, es que no, no, no... Eso fue lo menos, ¿ah? No, es que no tiene nada que ver, él llegó después, ¿me entiendes? Entonces, no tengo que hablar. No quieres hablar de él absolutamente nada. La única crítica que hice, que cuando él estaba hablando cositas para jalarme la lengua, y yo, de verdad, no me interesa, yo creía que Cachaza tenía que haber frenado eso. He hablado hoy, no, no hable de él. Rafael. Solo eso. Ok. Rafael jura que no guarda rencor, ni mucho menos al galán brasileño. El peor es que son temas también que ya no quiero tocarlos, personas que no quiero hablar, no tengo ni el derecho de hablar, pero nada, ya estaba sentado, ya me... Así son las producciones acá. No tiene culpa alguna, tiene más que ahora ser feliz, que bueno, que por lo que veo están felices, y nada, que de verdad no acompaño, yo no tengo eso de, ay, les deseo lo mejor, ah, no... No, simplemente que sigan su vida, yo no tengo nada que ver ahí. Han pasado nueve meses desde que culminó oficialmente su relación con Cachaza. Asegura sentirse bastante tranquilo, disfrutando de su soledad. De los nueve meses, dos difíciles. Después fui ya tranquilo y ahora sí, ya agradeciendo todo lo bueno, ¿no? Porque por más que pasa por un momento difícil, después empieza a abrir todas las puertas y ventanas y nada, ahora soy muy agradecido. Fía no entiende cómo le pidió de regreso el anillo a Cachaza. Rafa revela qué hizo con él. No, se ha dicho de todo acerca de cuánto costó el anillo. Uno decían 20 mil dólares, 5 mil dólares, yo no, me da curiosidad, ¿cuánto costó? Un chocolate venía eso. Bastante, un auto, un auto cero kilómetros. Pero hay autos ahí de todos los precios. Claro, por eso. Es un chinito, un japonés. No, aquí no se habla de valores, pues. No puedo decir que pagué tanto para... Yo sí... Pero si no hablas de valores, entonces ¿para qué le pedís el anillo? Compré algo bonito y de nivel porque la verdad que demoré 10 años de entregárselo, ¿no? Entonces... Bueno... Gracias por ver el video.